Arranca el partido Jordi versus Emerson en las canchas la boquilla Equaboli el canal que te pone el mejor entretenimiento tu canal de youtube Se eleva el Jordi y le pega 2 para Emerson, 0 para Jordi Bate Edu Parra Buena colocada del Jordi Bate Edu Parra Bate Edu Parra Bate Edu Parra La Cigüeña La Cigüeña La Cigüeña Punto y punto para Emerson La Cigüeña La Cigüeña ¡Gracias! ¡Está calentado! ¡No, estamos bien! ¡Gracias! ¡Ya está desgratadito! ¡Gracias! 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 transmitiendo desde las canchas de la boquilla en arenillas el oro república del ecuador país amazónico tu canal de youtube que te pone el entretenimiento ecuaboli jose barba página de facebook jose barba rojel y 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 en y en facebook jose barba rojel y 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 clotario marcador clotario marcador marcador listo 4 4 4 bate 4 recibe 4 si y y y y y y Se eleva Emerson y la bota atrás. Buen ojo de Emerson. Buen chequeo. La salvaron a la pelota. Se eleva Emerson y la deja chiquita al medio. Queda un peinito masks. Cantenso aいい taraf. ¡No! Ahí conversa los muchachos Poniéndose de acuerdo para hacer la jugada Punto para Emerson Poniéndose de acuerdo para hacer la jugada Transmitimos desde Arenillas en la República del Ecuador Poniéndose de acuerdo para hacer la jugada Transmitimos desde Arenillas en la República del Ecuador Poniéndose de acuerdo para hacer la jugada Poniéndose de acuerdo para hacer la jugada Transmitimos desde Arenillas en la República del Ecuador Poniéndose de acuerdo para hacer la jugada ¡Ey! 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 ¡Tóbala su suelta! ¡Ey! 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 Les recordamos que el partido es pactado por 500 dólares. Jordi versus Emerson. En las canchas, la boquilla. Arenillas, Ecuador. ¡Ey! 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 ¡Pasa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba! Buena batida y buen ojo también de Emerson. Bien los pescó saliendo. Mija regálenme una agüita por favor. Niña. Mija regálenme una agüita. 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 10 para Jordi, 8 para Emerson. Mija regálenme una agüita. Primer tiempo. Mija regálenme una agüita. 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 Aspara Emerson Ah, no, mala, perdón, mala señora Ah, no, mala, perdón Ah, no, mala, perdón Ah, no, mala, perdón ¡Gracias! 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 Ha terminado el primer quince, ha ganado Jordi. Ahí está el fan de Jordi Te recordamos que te suscribas al canal Para seguir subiendo más videos Síguenos también en Facebook José Barbarogel Instagram José Barbarogel1962 Twitter Arroba José Barbarogel